Ya estoy aquí. Genial, bienvenido seas. Gracias. Y bienvenidas las personas que se van uniendo poco a poco. Estaba comentando que este encuentro lo tenemos cada mes, que este trimestre lo estamos dedicando a la pareja. Y quiero aclarar que el que lo estemos haciendo hoy, 14 de febrero, no tiene nada que ver. Es verdad. Son de estas casualidades, porque estaba programado para ayer, pero por un contratiempo se pasó a este día. Y casualidad. Adrede, yo sinceramente no resueno con esta fecha. No sé tú. Pero vamos, que no lo hemos hecho a propósito. Que no era para vender más. Pues, hombre, a ver. A mí las fechas puestas por cuestiones comerciales tampoco me dicen nada. Pero hoy mi pareja ha venido por la mañana y me ha dicho felicidades. Estaba escribiendo un nuevo libro. Y me he quedado así y he estado pensando, a ver, si me ha pasado algo, me he equivocado, es algo suyo y no lo sé, hasta que al final me he dado cuenta. Pero para que veas que yo ni lo tengo ni en mente. Sí, sí, ¿no? Bueno. Hola, hola a todos, a todas. Este trimestre decía que lo estamos dedicando a la pareja. Y hoy toca hablar de la comunicación. Algo que, vamos, súper importante para que la pareja, digamos, pueda funcionar lo más amorosamente posible. Para quien no conozca a José Antonio, tú eres terapeuta, maestro de educación física, has escrito un montón de libros. Yo tengo la impresión que de un mes a otro escribes, hay uno nuevo. Si quieres un día cuento lo de los libros, porque... O sea, la cuestión, Eva, es que yo escribo varios libros al mismo tiempo. Sí, sí, lo sé. Entonces, un mes te hablo de uno y otro mes te hablo de otro porque es que escribo varios libros paralelamente. Ahora mismo estoy escribiendo dos, por ejemplo, al mismo tiempo. ¿Sobre qué? Pues uno es sobre el maltrato a la mujer. Ajá, interesante. Ese saldrá de dos o tres años. Ajá. Y otro que lo he empezado, tengo la idea, el libro está muy avanzado, sobre emociones. Ahora mismo su título es Emociones, nada más. Ah, vale. ¿Y uno sobre la pareja no tienes? No, estaba el de arquetipos femeninos, que si escribía el de los masculinos, pues lo juntas y ya está, ¿no? Ah, claro. Pero no. Y además el de arquetipos femeninos, los derechos de autor los he recuperado porque ya han pasado diez años. Y por si alguien me escucha, estoy buscando editorial. Ah, vale. Tengo un libro que, si alguna editorial está interesada, arquetipos femeninos, el mundo del inconsciente colectivo femenino y la mitología griega. Pues nada, mensaje pasado. A ver qué pasa. Bueno, pues cuéntanos. Pues mira, hemos sacado el tema de la pareja. Sí. Porque el mundo de las emociones tiene el aspecto personal, es decir, yo conmigo, que ya es bastante complicado, pero además está el yo con el otro, con la otra, ¿no? Bueno, en consulta yo muchas veces pongo el ejemplo, cuando trabajo con parejas, pongo el ejemplo de que una persona es como una madeja de lana que tiene sus nudos y que aparte de los nudos la madeja está toda enmarañada. Pero eso es una persona, pero cuando viene una pareja a consulta, ya no es una sola madeja, no es solo un hilo de lana, sino que son dos, con sus propios nudos, pero además metidas unas por otras. O sea, son dos madejas con los nudos de cada madeja y los nudos de las dos madejas. Ajá. Eso es como si fuese ese mundo emocional en el que hay aspectos sanos e insanos, pero que es de una complejidad, porque una pareja, como dice un artículo que escribí yo y Delia escribió otro, escribimos dos con el mismo título y la gente votó cuál le gustó más. Ganó Delia, ¿eh? Una pareja no es una pareja, una pareja es un trío y lo digo con buenas intenciones y con malas. Porque está el yo de uno, el yo del otro y el nosotros. Y muchas parejas no construyen un nosotros, no lo construyen. Es un yo con otro yo, que al final con el tiempo se convierte en una lucha de egos. Si construyen un nosotros, ese nosotros está basado no solo en el amor, en el respeto, en la complicidad, sino en la comunicación. Y si no hay comunicación, a lo mejor dos personas se crean un nosotros muy potente porque vienen de otra vida, de otras vidas, pero en esta vida, aquí y ahora, crear un nosotros implica comunicación. Y además comunicación sana, comunicación respetuosa, comunicación en el que dos personas hablen el mismo idioma. Y por eso hemos traído la comunicación a colación de las emociones. Porque sin comunicar nuestras emociones no vamos a poder crear ese nosotros en la pareja. O al menos esa es la idea con la que yo trabajo en consulta. Sí, sí. Esto me hace pensar, porque el trimestre pasado lo dedicamos a la educación emocional infantil y tuvimos un episodio de la comunicación con los niños. Es decir, que si ya desde pequeños a esos niños, para que veamos la importancia de empezar pronto, con esos niños hay una buena educación, una educación amorosa, cuando me refiero a buena es eso, es amorosa. Una educación de verdad, comunicación entre padres e hijos. Esos niños y esas niñas, una vez mayores, van a crear o van a hacer que en sus parejas haya una comunicación más sana también. O sea, que por eso insistimos tanto, bueno, sobre todo tú, en la educación emocional infantil. Es que es a largo plazo también. Sí, sí. Y la comunicación forma parte de esa educación emocional. Los padres, en general, no tienen en cuenta, porque no tenemos o no existe esa formación así fácilmente accesible, aunque aquí la queremos dar, ¿no? No tenemos en cuenta cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Y hay muchos fallos de comunicación, muchos. Y esos fallos de comunicación luego se llevan a la vida adulta. Así que se siguen repitiendo en una relación de pareja en la que ni siquiera hay tiempo para practicar la comunicación. O sea, ya no solo estamos hablando de comunicarse o no, sino hay tiempo, hay ocasión, hay momentos dedicados a eso, ¿no? Mucha gente va a decir, no, no tengo tiempo. Pero si pudiésemos medir el tiempo que dedican a los WhatsApp o a las redes, que ya no es la tele como antiguamente, ahora ya no es la tele nada. Ahora son las redes y el WhatsApp. Y podríamos ver que a lo mejor una persona al final del día ha estado una hora mirando el teléfono, pero no ha tenido quince minutos para hablar con su pareja. Es un desequilibrio, es una cuestión de opciones, de decisiones, ¿sabes? De prioridades. Exactamente, esa es la palabra. Prioridades. ¿Por qué no priorizamos la comunicación con la pareja? Porque no nos han enseñado que comunicarse sea tan importante. Aparte que luego lo podríamos liar con muchos aspectos del libro de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, luego le daré caña a los hombres, pero ahora se lo voy a dar a las mujeres. Las mujeres que esperan que si mi pareja me ama de verdad, tiene que saber lo que yo pienso y lo que yo necesito. Esto, Eva, es muy común. Muy común. Pero no hace falta que sea una persona, yo qué sé, sin estudios. Pues da igual, desde una abogada a una jueza, a una policía o a una maestra, hay mujeres que practican la premisa esa de si te lo tengo que pedir ya no lo quiero. ¡Ja, ja! ¡Ostras! Eso, tú puedes poner eso en internet y verás que hay montones de dibujos, de frases, y eso lo practican mujeres que tienen un ideal, muchas veces cercano al príncipe azul, o un ideal sobre el amor. Y es, si yo te lo tengo que comunicar, es que tú no me amas lo suficiente. Sí, tienes que adivinar. Sí, lo tienes que adivinar. Pero esto tiene una explicación científica que yo publiqué hace años en un artículo mío, y es que las mujeres, el cerebro femenino está dotado genéticamente para leer los microgestos de los hijos, la pareja, y entonces, como ellas no saben que están leyendo el microgesto, creen que están como intuyendo o leyendo, medio leyendo el pensamiento. Y esperan que los hombres tengamos el mismo don, el mismo talento, y no lo tenemos. Salvo que esté muy entrenado, los hombres no leen los microgestos ni a la misma velocidad ni con la misma fineza que lo hacen las mujeres. Así que, un microgesto femenino que indique lo que sea, deseo o rechazo, o me gustó eso, no lo leemos. Y como no lo leemos, el microgesto, no tenemos la información. Y como no la tenemos, las mujeres piensan que las queremos menos. Bien, ¿no es así? No es así. Sí, hay dos libros. Me acuerdo cuando estudiaba contigo que recomendaste. Hay uno que es el cerebro femenino y el cerebro femenino. Sí, 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 sí. Sí, espérate. Me hablaba de esto. Creo que los tengo por aquí, a ver si los veo. Sí, que esto viene desde cuando vivíamos en las cavernas. Al final, para sobrevivir. Bueno, hay teorías antropológicas que hablan de cómo nos ha ido marcando todos esos cientos de miles de años. Porque todas esas conductas, las conductas que hacemos, es muy interesante saber que las conductas acaban grabándose en el ADN. Pero por lo menos lo último que he estudiado es que hay una serie de receptores y emisores a nivel de las membranas de las células que se activan o se desactivan y se heredan activados o desactivados en función de las conductas, los miedos, las tendencias que vive cada individuo. Y esos receptores y emisores influyen sobre el código genético de cada célula y nos pueden hacer que nosotros heredemos vivir más en miedo o vivir más en receptividad o vivir más en amor o en comunicación. Sí, sí, interesante. Entonces, todo eso lo vamos heredando y tenemos una herencia ancestral, por supuesto. Igual que esa teoría que dice que, por ejemplo, las mujeres se desenvuelven menos en la orientación y los hombres más. Como tendencia. O una que está muy clara a nivel cerebral. Las mujeres tienen una zona del lenguaje en el cerebro mayor que la de los hombres. Entonces, necesitan más la conversación y además les produce una sensación de disfrute mucho mayor que al hombre. El hombre tiende, estamos siempre generalizando, pero el hombre tiende más al silencio. Y fíjate, un problema de comunicación muy importante que en consulta muchas veces se resuelve de manera sencilla. La mujer quiere la comunicación inmediata, en tiempo real, cuéntamelo todo, aquí y ahora. El hombre cuenta las cosas resumidas, da los datos esenciales. Imagínate que la mujer está en casa y él llega al hombre de trabajar. Y nada más entrar, la mujer ya empieza a preguntarle, ¿qué has hecho hoy? ¿Con quién has estado? ¿Y qué has hecho? Y el hombre dice... Espera, que vaya a mear por lo menos. Sí, déjame ponerme las zapatillas, déjame ponerme la bata, déjame ir al baño. Bueno, muchas veces le tengo que decir a las mujeres, dejarle entrar, dejarle que haga sus cosas y ya déjale que venga a contarte. Y al hombre hay que decirle justo lo contrario, dice, oye, cuéntale algo a tu mujer, cuéntale algo. Y es por una diferencia de tamaño en la zona cerebral dedicada a la comunicación. Así que fíjate, eso no evita o no debería ser obstáculo para que todos tengamos unas técnicas de comunicación sanas en relación. ¿Sabes? Y hay técnicas, hay técnicas. Porque es verdad que muchas parejas, cuando se comunican, lo hacen también desde la discusión o desde el conflicto. Ahí venimos a lo que decías tú al principio, de que ahí están confrontados dos egos, ahí no se piensa en un nosotros. Sí, eso. Eso, que apenas has empezado y ya ta, 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 no sé, es un no vivir. Mira, esto ya sé que, no sé si a veces da la sensación de que amplío mucho la información o lo complico, pero esto tiene que ver con los niveles de conciencia. O sea, sabéis que hay una escala de niveles de conciencia y una escala de niveles de ego. ¿No? Cuanta más conciencia, menos ego, y cuanto más ego, menos conciencia. Y hay parejas que se mueven casi exclusivamente desde el ego. Y el ego puede ser ego sometedor o ego sometible. Si se juntan dos egos sometedores entran en conflicto. Si se junta un ego sometedor con un ego sometible, uno domina sobre el otro. Y si se encuentran dos egos sometibles, digamos que no hay tanto desencuentro, pero tampoco necesariamente encuentro. Claro. Si nos movemos desde el ego, lo que acabas de decir tú, desde los egos, no vamos a construir un nosotros sano. Es un nosotros de desencuentro y de conflicto. Y muchas parejas se mueven desde vencer al otro. Ni siquiera convencer, que ya implicaría un poco de comunicación, no. Vencer al otro. O sea, yo te tengo que vencer o tú me tienes que vencer a mí. Porque el ego solo tiene esas opciones. Nada más. Si nos moviésemos desde la conciencia, no querrías vencer al otro y muchas veces ni siquiera convencerlo. Solo expresar lo que tú piensas o sientes, escuchar lo que el otro piensa o siente y luego intentar llegar a pactos. Y esta dinámica, aunque aparentemente sea una dinámica que emplea más tiempo, realmente si hiciésemos una estadística del tiempo que dedicamos a discutir y luego a estar enfrentados o disimilarnos hasta que nos volvemos a reconciliar, es muchísimo más que el tiempo que se emplea en comunicarse. Muchísimo más. Estamos hablando de una vida de 20 años juntos o 30 o 40. Lo mismo que el tiempo que se emplea en reñir a los hijos y castigarlos y enfadarse con ellos, es mayor que el tiempo que se emplearía en explicarles las cosas. Ahora que hablas del tiempo, a veces se observa en parejas que duran 20, 30, 40 años, aunque a lo mejor cada vez menos, pero el modelo de nuestros padres y los tíos y demás, de nuestra generación. Puede que la comunicación, si es que ha habido alguna vez, pero puede que la comunicación se pierda con el tiempo, en el sentido de ya nos conocemos tanto, o creemos que nos conocemos tanto, que ya sé lo que va a decir el otro, ya sé lo que va a pensar el otro. Habría como una... Pero ya te digo, en el supuesto de que haya realmente una comunicación. Sí. Se va degradando. Yo creo que no necesariamente, que realmente las personas son infinitas a nivel emocional y a nivel trascendente somos infinitos y aunque yo sepa si vamos a comer a algún sitio, qué platos va a elegir mi pareja, porque se lo he visto elegir mil veces, hay muchos aspectos de nosotros que podemos poner sobre la mesa en muchas situaciones respecto a lo que siento con una película, a lo que siento cuando me he encontrado con un amigo, a lo que he vivido hoy, cuando he salido a trabajar, que tampoco se trata de estar contándolo absolutamente todo y en tiempo real, ¿no? Pero, aunque pasen muchos años, si las personas viven en un proceso de introspección, de autoconocimiento, de mirada interior, siempre van a tener algo nuevo que contar, algo nuevo que sentir. Y también está el hábito. Es que, mira, mucha parte de comunicarse o no, forma parte de un hábito. Si tenemos el hábito de sentarnos a ver la tele, uno mirando todos para adelante, es muy diferente a si tenemos el hábito de sentarnos en el sofá o echarnos en el sofá a leer, por ejemplo, o a ver cada uno su móvil. Otro factor que va mermando la comunicación con los años, llevarse los móviles a la cama. Ah, ya. O al restaurante. O a eso. Mira, hay amigos con los que voy a comer y tenemos la norma de que no se ponen los móviles encima de la mesa. ¿No? O, por ejemplo, en mi casa cuando comemos los móviles cada uno... Mira, paradójicamente los móviles tienen un sitio fijo. Ajá. En mi casa. Cada uno el suyo. Mi hija en un sitio, mi pareja en otro y yo en otro. Y nosotros vamos a buscar el móvil. No llevamos el móvil con nosotros. Eso favorece la comunicación. Sí. Sí, mira, Loli nos comenta... La comunicación no se pierde. Supongo que con respecto a esto de los años, ¿no? Vamos creciendo como personas y a la vez como pareja. Claro. Sí, en el momento en que eso es una relación sana y ambos quieren evolucionar también. Claro. Eso es cuando se está en evolución, cuando se está en consciencia o cuando se está en un ego que evoluciona. Sí, 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 claro. Pero cuando se vive en un ego en el que o tú mandas o yo mando, o aquí a ver quién gana la batalla de egos, pues la comunicación busca vencer, no busca compartir, no busca evolucionar. Siempre busca vencer. Así que estoy de acuerdo con Loli, teniendo en cuenta el nivel en el que se va a mover la persona. Bueno, que luego no se nos pase a hablar de la comunicación no violenta, ¿vale? Que es el modelo de trabajo en consulta, el que utilizo yo. Sí, sí. Que es muy interesante. Sí, nos hablarás un poquito de tu trabajo. Además de esto de, por ejemplo, estar con el móvil o no dedicar un espacio en el sentido de, no sé, a las 11 de la noche cuando están los niños acostados o cuando estás cansado de trabajo y tal, contarse las cosas, a lo mejor. No sé, ¿qué errores, digamos, se cometen para que, o sea, que no dejan que una comunicación se establezca en la pareja? Pues mira, un error que es como el más básico es estar en una relación que ya ha terminado. Ya ha caducado. Cuando se está en una relación que ha terminado no tenemos nada de qué hablarnos. Te voy a contar a ti mis sentimientos que ya no siento nada por ti. Ya. Ese es el error más grande. Hoy mismo en consulta he estado viendo a una mujer que ya no tiene nada con su pareja, pero no quiere separarse porque no quiere hacer daño, porque la familia, porque no sé qué. Y tienen comunicación cero. Cero. Ese es uno de ellos. Otro es no darse un tiempo y un espacio. Lo estabas diciendo tú antes, o sea, las parejas con buen hábito comunicativo suelen tener ese tiempo y ese lugar, que puede ser el salón, puede ser la cama, puede ser gente que a primera hora de la mañana se levanta un poco antes y se comunica desayunando o sin haberse levantado. O al terminar el día, en vez de quedarse con los móviles o viendo la tele, pues en vez de irse a las doce o a la una a la cama, horas que, pues con decirte que yo me acuesto a las diez y media, pues es la que. Sí, sí, igual. Se van a la cama dos horas más tarde para ver la tele que al final es desconectar de su propia vida porque están en desconexión. No, yo utilizo la tele para desconectar. ¿De qué? Pues del día que he llevado, pero todos los días necesitas desconectar, ¿no? Entonces, irse antes a la cama y encender una vela, una tarea terapéutica que tengo con pacientes es que cada uno enciende una vela en la vida. Todos los días al entrar cada uno enciende una vela como un acto simbólico de creación de un pequeño hogar, algo cálido, ¿no? Ese espacio, esa luz, ese tiempo en el que tú y yo nos vamos a comunicar. El problema es que cuando nos comunicamos desde el ego puede llevar al conflicto, así que encima, ¿no? Encima que intentamos... Puede llevar la casa. Hay que estar muy en conciencia, hay que estar muy atento, hay que intentar no ser reactivos, hay que intentar no tomarse las cosas de manera personal, pero también no estar pinchando al otro porque no estar lanzando indirectas, incluso hablar sobre lo que se siente cuando hablamos, ¿sabes? O sea, imagínate que yo estoy con mi pareja y le comento una cosa que me ha molestado, digo, pues hoy me dijiste una cosa que me molestó. Si yo lo estoy diciendo desde un lugar acusador o culpabilizador y ella o ella lo recibe desde un lugar acusador o culpabilizador, pues entonces ¿para qué empezamos? Porque, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando la comunicación nace del corazón y nace de la conciencia y no busca el reproche, sino la información, y no busca culpabilizar, sino expresar, y lo mismo cuando lo recibimos, es una comunicación mucho más limpia, no te lleva al conflicto, al desencuentro. Pero hay personas que tienen tanta historia contaminada juntos que parece que todo lo que se dicen son reproches. Parece que han olvidado la capacidad de hablar de lo que sienten, de lo que piensan, sin reprocharle al otro. ¿Sabes? Eso es tremendo. La crítica, el reproche, el querer tener razón, ¿no? La famosa frase de... bueno, lo escuchábamos en la escuela andalusí y contigo también, prefiero amar a tener razón. Sí. Sí, yo utilizo mucho el concepto de que yo tengo mis razones y tú tienes las tuyas. Y luego conectarlo con la regla del REC, respetar, entender y compartir. Es decir, yo puedo entender o no entender tus razones. Puedo compartirlas o no compartirlas, pero siempre que sean razones que no sean la locura extrema, las tengo que respetar. Aunque no te entienda y aunque no lo compartas, las tengo que respetar. Ahora, claro, hacer un proceso de respeto, de aceptación de lo que el otro siente o piensa y que no sea a lo mejor opuesto, totalmente opuesto a lo nuestro, cuesta mucho. Cuesta mucho. Claro, sí. Es decir, expreso mi percepción y expreso mi necesidad. Ajá. Y no pongo nada en el otro. Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo necesito. La otra persona también, ah, pues mira, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo percibo y esto es lo que yo necesito. Y a partir de esa información, que puede incluso ser opuesta, llegar a un punto de negociación y pacto. Ajá. Perfecto. ¿Qué pasa con la negociación y el pacto? Bueno, pues que hay personas que siempre quieren ganar, que siempre quieren tener razón. Entonces, la negociación no es posible, solo es un paripé para yo convencerte de que tú estás equivocada y yo tengo razón. Ajá. Cuando la premisa es, yo tengo mis razones y tú tienes las tuyas. Claro. Y luego lo más importante de este proceso, ¿no? Es decir, comunico, negocio, pacto y lo último y más importante, cumplo. Ah, claro. Claro. ¿De qué sirve hacer un pacto? ¿Negociar, pactar y después...? Sí, pero de verdad hay muchísima gente que emplea mucha energía en expresar, negociar, pactar y luego no cumplen. Lo llaman excepciones o le llaman es que me olvidé, es que no me di cuenta. Bueno, pues para esto hay una solución muy razonable, que es ponerlas por escrito y ponerlas en un sitio donde se puedan ver. Puede ser una pizarra. Yo soy de pizarras en mi casa, en mi casa hay pizarras donde se ponen las cosas, ¿no? Y todo el mundo lo puede ver. Entonces, ahora, hay que partir de una premisa que es la buena voluntad. Claro. Si no tenemos buena voluntad, si yo prefiero estar cómodo aunque tú estés incómoda, si yo gano a base de que tú pierdas, si mi egocentrismo o mi egoísmo prima sobre la buena voluntad del bien común, entonces la comunicación está sesgada, está contaminada. Y aunque parezca duro decirlo, cuando la gente se mueve mucho, mucho desde el ego, como el ego es o dominante o dominado, está el dominante o la dominante, que es mi voluntad se impone, y está el sometido, que es mi voluntad se aparta y solo cuenta la tuya, hasta que exploto o me enfermo. Sí. Y si siempre nos... Claro. Si siempre nos estamos moviendo desde un ego que somete y un ego sometedor, o dos egos sometedores que acaban en conflicto, pues la buena voluntad se diluye en el ego. La vida en el planeta Tierra no es sencilla. Creo que esto lo repitas en cada momento. De una manera u otra. Pero sí, sí, sí. Mira, me acuerdo... Yo lo percibo así. Me acuerdo con una persona con la que yo tuve una relación, que un día, que ya estábamos en un proceso casi de dejar la relación, de ver que no encajábamos, que nos gustábamos, nos queríamos, pero no encajábamos, y un día está así como apoyado en la puerta de la cocina y dice, con lo fácil que sería. Claro, es con lo fácil que sería si tú pensases como yo. O sea, yo sabía lo que estaba diciendo. Con lo fácil que sería si hicieses las cosas como yo digo. Pero es que yo no las veo así. Sí, pero es con lo fácil que sería, que hoy en día nos reímos, ¿sabes? Hoy en día nos reímos de ello y decías... ¿Te acuerdas cuando decías aquello de con lo fácil que sería? Claro, con lo fácil que sería hacer las cosas como tú quieres, pero es que a mí no me parecen razonables. ¿No? Sí, sí, sí. Por eso, dado que cada uno tiene un libro de instrucciones diferente, comunicar lo que sentimos y lo que pensamos de una manera asertiva, pero no agresiva, expositiva, y comunicar nuestras necesidades sin esperar que el otro o la otra las conozca de antemano o lea nuestro lenguaje corporal o se supone que debería saber lo que yo quiero o eso nos ayudaría mucho a una comunicación fluida, sana, y evitaría un porcentaje elevado del desencuentro. Sí. No el 100%. No el 100%. Hay una frase de Freud que dice que en una relación de pareja, si dos nunca han discutido, es que una tiene un problema. ¡Ah! Muy bueno. Y me parece, me parece alucinante, ¿no? O sea, es que es súper cierta, salvo dos almas que se hayan unido en una especie de armonía cósmica, el resto, en años de relación, si dos no han discutido nunca, es que uno de los dos al menos tiene un problema. Sí, sí, sí. Y a veces escuchas en la radio, yo que soy muy de radio, escuchas, es decir, mujeres ya mayores, 70 años, yo nunca he discutido con mi marido, no ha habido nunca una discusión. Sí. Y luego miras el patrón de conducta y es un modelo mariano, es decir, modelo de María, madre perfecta, madre de Jesús, sufridora, abnegada, callada, ¿sabes? Entonces, claro, así es muy fácil. Uno da órdenes y el otro obedece, así nunca hay conflicto. Ajá, así es. Mira, nos comenta Lori también, en mi familia con mis padres y hermanos hablamos a la hora de la comida, estábamos deseando sentarnos y decir lo que nos había pasado. O sea, que ya desde pequeño eso, fomentar una comunicación sana. Genial. Entonces, tú trabajas así, ¿no? En tu centro, o sea, en tu terapia de pareja, las terapias de pareja que ofreces, trabajas con esto que nos comentabas de negociar, de pactar. Sí, expresar. ¿En caso de que no se pacte y se vuelve a negociar? Perdona, me he perdido. Sí, que en caso de que no se cumpla lo pactado, ¿se vuelve al punto de negociación? Sí, pero cuando hay que volver muchas veces al punto de negociación sobre una misma cuestión, entonces hay que ver qué ocurre, o sea, cuál es la razón por la que se pacta y no se cumple. El mundo emocional de un ser humano es un puzzle de miles y miles de piezas. Uno puede tener la voluntad de cumplir y luego tener un bloqueo, un autoboycott, un mandato que lo impide. Hay tantas cosas que están en el plano inconsciente y que pueden impedir eso, ¿no? Que hay que como que entrar en el inconsciente de esa persona y ver por qué queriendo cumplir no cumple. O preguntarle, oye, ¿tú cuando pactaste tenías intención de cumplir? Porque honestamente responde, sí, no. Es que ese trabajo de comunicación requiere, ya hablamos antes de la buena voluntad y de una honestidad muy grande con el otro y con uno mismo. Porque si uno está diciendo, sí, voy a cumplir tal o cual cuestión que va en contra de su propia convicción, por ejemplo, pues es más honesto decir, no, yo por esto no puedo pasar, tenemos que encontrar otro camino. ¿Sabes también dónde veo que hay una merma de comunicación o cuál es una de las causas? A veces, a veces de verdad que quizás que me voy sensibilizando más, ¿no? Con el sufrimiento y el dolor. Pero cuando veo que la gente, a mí me pasa a veces, salen de trabajar a las ocho o las ocho y media de la noche y llegan a casa agotados. Agotados. ¿Dónde está la posibilidad de comunicarse? Sí, cuando hay un agotamiento, sostenerse en conciencia cuesta mucho más. Sí. Porque ese agotamiento baja las barreras psíquicas y hace que entren los miedos, las iras, los... Frustración. Las frustraciones. Entonces, llegamos agotados. Las barreras psíquicas están bajas. Me ducho, me pongo a cenar, déjame ir al telediario y me meto en la cama y lo único que quiero es que me dejen tranquilo porque es que llevo un día de perros y es un día y otro y otro y otro, ¿no? No, la sociedad, al menos la occidental, que conocemos, tal y como está montada, por ejemplo, en España, que tenemos jornada partida mucha gente, no como en otros países de Europa, no favorece la comunicación, ni favorece estar con los hijos, ni favorece... Y fíjate, es curioso, pero... Esto lo leí hace tiempo, una de las razones por las que en España mantenemos la jornada partida es porque en el tiempo de posguerra había una tendencia a tener un trabajo por la mañana y otro trabajo diferente por la tarde. Ajá. Entonces, las personas iban a trabajar por la mañana, hacían su jornada de mañana como se hace en Europa y después de comer se iban a un segundo trabajo y eso ha sido como un lastre que se ha ido manteniendo a lo largo de los años y que aquí tenemos muy normalizado que vas a comer y vuelves e incluso, yo recuerdo cuando tenía 18, 19, 20 años que te ibas dos horas. O sea, ahora te dejan media hora para comer y vuelves. Es casi como una semi jornada continua. Pero, oye, entras a las 7, sales a las 2, entras a las 4 y sales a las 7. Yo he trabajado así durante años. ¿Por qué me dan dos horas para comer? ¿Qué hago? Si mi casa está a 30 kilómetros, o sea, no me da tiempo. me tengo que quedar en un sitio, en un bar, en un restaurante y como en media hora, 40 minutos he comido. ¿Qué hago la hora y pico restante? Entonces, cuando nos mantienen en unas jornadas partidas en las que se alarga el tiempo laboral demostrado que se disminuye el rendimiento, que concentrando más, menos horas, pero más rendimiento se alcanza lo mismo o más, ¿no? Cuando llegamos a casa no tenemos ganas de nada ya. No tenemos ganas de nada. Eso también interfiere mucho en la comunicación. Los móviles, el cansancio, el no entenderse. Otro aspecto que dificulta mucho la comunicación. Cuando las dos personas están en dos niveles de conciencia totalmente diferentes. Generalmente, la mujer en un nivel de conciencia más elevado que el hombre. generalmente, pero también puede ser al revés. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se hablan en dos idiomas diferentes. Dos idiomas diferentes. Hay dos tipos de necesidades diferentes, dos tipos de conductas diferentes y dos tipos de aspectos emocionales diferentes. Y es muy difícil entenderse porque aunque se hable el mismo idioma, el español, por ejemplo, necesidades, conductas y emociones son vividas en dos planos diferentes. Bueno, estábamos diciendo la cantidad de obstáculos que hay para la comunicación, que no solo es el no saber, también está el no querer y el no poder. Sí, así es. De ahí la importancia también de lo que comentabas tú, que se llega tarde, cansado, cansada, poner esa pequeñita voluntad para crear espacios de comunicación. Sí. Eso podría salvar un poquitín. Eso nos da un margen y claro, es que ahora vamos a crear un espacio, pero tenemos hijos. Ajá. A los niños, a la cama a las 10. No, papá, voy a quedarme un poquito más, es que esta película, es que esto no sé qué, al final se come en el tiempo. Y además tenemos mascota, venga, hay que sacar a la mascota. Y además las labores domésticas y además es que parece que está diseñado para que no podamos hablar. Verdad. Por eso es tan importante crear ese espacio, crear ese pequeño momento, cada persona lo tendrá que hacer cuando pueda la hora de comer, ¿no? La hora de comer o la hora de cenar es un momento estupendo para aprovechar, pero ¿y si comes? Hay que buscar esos momentos, de verdad. Sí, si la tele está encendida, si están los móviles en la mesa, sí, sí, es más difícil. Sí, pero luego pues hay que tener ganas y voluntad. Sí, la voluntad es que la vamos. Sí. ¿Cómo trabajas tú estas situaciones? ¿Qué aconsejas tú? O sea, eso, imagínate que, bueno, imagínate, tú tendrás varias experiencias de la pareja que llega y el problema es este, que no encuentran un momento. Pues una cosa muy importante es que al menos una vez al mes salgan a cenar, a dar un paseo, que no hace falta gastarse dinero, que voy a salir a dar un paseo con mi pareja una vez al mes, una hora al mes, una hora, y olvidarme incluso de mis hijos, lo dejo con los abuelos y o lo dejo con una canguro, pues bueno, si hay que pagarle 30 euros a una canguro y yo no ceno ese fuera, sino que me doy un paseo, ya tenemos una vez al mes un tiempo de comunicación. Luego, en el día a día hay que encontrar ese pequeño momento, ese pequeño, ya te digo que yo por la noche a los pacientes les digo, cuando vayáis a la cama cada uno enciende una vela, las ponéis ahí en en la mesilla de noche y os permitís unos momentos de comunicación. Ya te digo que esto hay que juntarlo con buena voluntad, con estar descansado, pero también hay que romper los bucles que impiden todo eso. Luego, otra cuestión es comunicarse lo que te he dicho, los pasos, ¿no? Uno, expreso lo que veo, expreso lo que siento, expreso lo que necesito. Aprender a escuchar. Hay personas que no escuchan, que solo escuchan a su ego y están esperando a que el otro termine y además que se les notan los ojos. O sea, se nota que no me estás escuchando, te estás manteniendo en la mente lo que quieres decir después para no perderlo. Sí, así es. ¿No? Y cuando uno deja de contar su premisa, su cuestión, el otro sigue con su historia donde la dejó, en la coma o en el punto y coma o en el punto donde lo dejó y dice, pero bueno, no me has escuchado. Estoy hablando de lo que yo siento, no de lo que tú sientes. Entonces, dedicar un tiempo a la escucha quizás es una de las cosas que yo como terapeuta, como profesional de la escucha más estoy integrando y con los años más viendo la eficacia, ¿no? Que es escuchar mucho y decir lo justo. Incluso, ahora te hablo con mi hija, ¿no? A mi hija que tiene ya 16 años, le escucho todo lo que quiera contarme, que ya no es demasiado, pero fíjate, hemos buscado nuestro momento, dos veces al mes comemos fuera de casa. Para que no sea, para que sea un territorio neutral, para que no haya una jerarquía padre-hija, sino un momento en el que soy yo, José Antonio, y mi hija, y que hablamos de tú a tú. La pareja es muy parecido, hay que buscar territorios neutrales. La casa puede estar llena de energías egoicas, aunque uno diga energías egoicas, eso está en el ambiente. Sí, sí, sí. ¿No? Salir de casa y buscar ese momento, pasear. Simplemente pasear uno al lado del otro, hablando 10 minutos, 15 minutos, suena a poco, pero cuando no se tiene nada, ese poco ya es mucho. Sí. Aprender, tener alguna actividad en común o de interés común de la que se puede hablar, sea leer, sea ver series, sea ver películas, sea actividad en el campo, sea deporte, sea... Hay que encontrar algún punto de conexión. Otra cuestión que se trabaja es la de dentro de los pactos ponerlos por escrito, porque ese dicho de que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Cuando uno ha dicho una cosa, otro ha dicho otra y hemos pactado si no está por escrito, cada uno tiene una interpretación y esa interpretación, no, yo entendí que y el otro, yo entendí que, pero cuando se pone por escrito, incluso por escrito se entiende diferente, pero bueno, cuando se pone por escrito, sí, sí, cuando se pone por escrito hay más certeza de lo que se ha dicho y de lo que se ha dicho y de lo que se ha dicho que se va a hacer, por ejemplo, ¿no? La escucha, el cumplir los pactos poniéndolos por escrito, el dedicar el tiempo, o sea, buscar ese tiempo, ese momento, el tener alguna historia en común, el que uno quiera, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy interesante, que es no estar siempre como pareja nosotros solos, ¿no? Sino tener un poquito más de vida social, quedar con otras personas, con otras parejas y que haya otra comunicación más amplia, escuchar las ideas de los demás y luego poder hablar, oye, ¿te acuerdas lo que dijo Manolita? A mí es que me parece muy bien porque yo no entiendo esa postura, eso también va a dar pie a que haya diálogo entre las personas. Sí, enriquece. Enriquece, exactamente. Un poquito de socialización, no te digo salir todas las noches, pero a lo mejor una vez al mes tener gente con la que moverse, también fácilmente. Y intentar que no sea el ego el que se comunique, sino la consciencia. Ahora, diferenciar cuando estamos en ego y cuando es consciencia, ya sabes que es un trabajo complicado, ¿no? Porque hay que estar en metaposición y hay que estar viendo lo que siento y lo que pienso y no, es que con lo que has dicho me siento que me estás acusando. No, pero yo no te estoy acusando. Entonces, o no era mi intención acusarte si así lo sentiste. Entonces, al final, si nos movemos en consciencia, si nos movemos desde el amor, desde la buena voluntad, desde el yo te quiero hacer la vida más fácil a ti y tú me la quieres hacer más fácil a mí, ya digamos que hay menos interferencia. Hay menos interferencia, ¿no? Y los temas importantes, si hay temas, porque una cosa es la comunicación cotidiana, banal, banal no en el sentido de que no tenga importancia, sino que es de cosas cotidianas, pero otra cosa es la comunicación en los temas importantes. A veces hay una tendencia a ir dejando los temas importantes a ver si se resuelven solos o ya cuando lleguemos al conflicto ya se resolverán. Al contrario, los temas importantes hay que hablarlos lo antes posible. Claro. Pero también hay que buscar el momento, no puede ser a lo mejor cuando uno viene cansado, agotado, a última hora de la noche, cuando ya mi ego va a reaccionar. Los temas importantes hay que buscarle su espacio, quizás en un sábado o en un domingo cuando estamos más relajados. Hay gente que dice mira, cuando estamos mal no podemos hablar y cuando estamos bien ¿para qué vamos a hablar? Si nos vamos a poner mal. Claro. Y entonces no encontramos el momento. Pues el momento no es cuando estamos mal, el momento es cuando estamos bien. Sí. Incluso arriesgándonos a que eso lleve a un mal momento. Una manera, claro, todo esto cuando estamos solo en pareja. Hay veces que la pareja necesita un intermediario para comunicarse que es cuando ya las cosas están mal. Ese es el trabajo del terapeuta muchas veces. Estar de intermediario y escuchar lo que siente uno, lo que siente el otro. El trabajo con las parejas es muy interesante, es muy enriquecedor pero es muy desgastante, desgasta muchísimo el terapeuta porque cada uno cuenta su verdad. Y nosotros no somos los jueces, nosotros no decidimos quién dice la verdad. Entonces, imagínate que una persona te dice cuido a mi hijo todas las tardes. Un hombre, esto es un caso real, dice todas las tardes estoy con mi hijo y la mujer le mira así y dice ¿qué estás diciendo? Tú nunca estás con tu hijo por la tarde. ¿Cómo es posible que en una relación, o sea, en una casa donde viven los dos, uno dirá todas las tardes estoy con mi hijo y la otra dice eso no es cierto o directamente eso es mentira. A veces hace falta que alguien medie para que se entiendan. Cuando el hombre decía, esto es un caso real, cuando el hombre decía todos los días estoy con mi hijo, lo que estaba diciendo es que todos los días que tengo las tardes libres estoy con mi hijo, que es sábado y domingo. Vale. Entonces la mujer tenía la sensación de que de lunes a viernes ella estaba con su hijo lo cual le parecía inconcebible que el otro dijese todos los días estoy con mi hijo. Bueno, pues algo que parece tan tonto puede llevar a un desencuentro porque cada uno sabe lo que está diciendo pero cuando no pones todas las palabras en la frase el otro se confunde. Ahí está. Sí, o muchas veces los casos de hablar es que siempre o es que nunca a ver, ¿de verdad? ¿nunca, nunca? ¿de verdad? ¿siempre, siempre? Tienes razón, eso está muy bien que lo saques. Hay cuatro palabras que no se deberían usar en la comunicación. Todo, nada, siempre y nunca. Todo lo haces mal. Nada haces bien. Siempre lo haces mal. Nunca lo haces bien. Son cuatro palabras que interfieren mucho porque hieren al otro. Porque como no son ciertas, excepcional, incluso puede haber una excepción, pero ya la excepción hace que el todo, nada, siempre o nunca, no sea cierto. Entonces, al final esas palabras buscan herir o acusar o culpabilizar y hay que evitarlas en el lenguaje cotidiano. Hay que evitarlas mucho. Sí, sí. Y insisto en la cuestión de la escucha. Escuchar a la otra persona hasta que su argumentación termine. Escuchar lo que está diciendo, pero no escucharlo con los oídos, escucharlo con el corazón. La otra persona está expresando lo que piensa y también lo que siente. Y ya haciéndolo desde la buena voluntad ya cuesta, ¿sabes? Que no solo hay que mirar qué me dice, sino cómo me lo dice y qué está sintiendo. Está sintiendo rabia, está sintiendo desazón, está sintiendo liberación. Sí, si no verlo, como decías tú, es uno de los acuerdos tortecas, no cogerlo también la cosa como algo personal. Se está expresando, pero no verlo como que te está atacando. Ya, lo que pasa es que es difícil. Ah, sí, ya. No, si eso supone un trabajo personal, ¿no? Desde el principio lo estamos diciendo también. Claro, o sea, porque uno tiene su ego a flor de piel y a lo mejor pues le dice una palabra que el ego reacciona o un tono. Sí. Y el ego reacciona. Ahora, cuando nosotros estamos en metaposición y somos capaces de decir, eh, que es mi ego el que va a saltar, poder pararlo y dejar salir la consciencia, ¿no? Ahora, todo eso requiere pues ese entrenamiento personal que siempre estamos diciendo, que debería, si empezase en la infancia, Eva, si desde la infancia trabajásemos la asertividad, la comunicación, la responsabilidad, la decisión, la, entonces, cuando llegásemos adultos, el trabajo personal que tendríamos que hacer sería mucho menor. Así es. Mucho menor. Ya, ya vendríamos con asignaturas cursadas, pero hoy en día, mira, yo, tú y yo nos conocimos hace por lo menos 10 años o 12 y ya, sí, por ahí, ¿no? Unos 10. ¿2007? ¿2008? Sí, más o menos. Pues 15. Pues 15. Yo creo que más de 10, más de 10. Sí, y ya veníamos, tú venías de tus formaciones, yo venía de las mías, ya veníamos con un trabajo hecho, ¿no? Y, en tu caso y en el mío, 15 años después, seguimos haciendo trabajo personal. Ah, por supuesto. Día a día, día a día. Yo tengo aquí, os voy a enseñar, tengo aquí mi libro de trabajo personal que es el mismo que tienen mis pacientes con mi calendario, con mis tareas terapéuticas, con mis textos. Mira, este es un calendario, este es el de julio del año pasado, ¿no? Ajá, sí, circular. Claro, hay que dedicar un poquito, 5 minutos, 10 minutos al día al trabajo personal. Para mejorar como personas, estar menos en ego, estar más en consciencia y que cuando haya comunicación, cuando haya relación, interacción, no esté siempre nuestro ego ahí esperando para saltar. ¿sabes? Por heridas de la infancia, por heridas del alma, yo qué sé, una herida de humillación. Imagínate que un niño es humillado y ya crece como adulto con herida de humillación. Pues la mayoría de las cosas que le digan que sea una crítica, no lo va a sentir como una crítica, lo va a sentir como una humillación. Ahora, si hacemos un trabajo de sanación de nuestra herida de humillación, entonces, el ego por ahí no va a saltar. Claro. O imagínate una persona que es muy uraniana, es decir, que tiene un sentimiento de rebeldía muy potente, ¿no? Pues entonces, si su pareja le dice, oye, tráeme esto, y dice, hey, a mí no me des órdenes, ¿no? Es decir, salta el ego uraniano y ya estamos otra vez. Yo no te doy órdenes, que sí que me has dado una orden, que no, que no, pues ahora lo coges tú, pues no sé. Y ya. Y ya no hay comunicación. Ya estamos enfadados dos días, ¿no? Por eso es tan importante la educación, de verdad que parece que voy al mismo tema, pero la educación emocional infantil va a hacer que esto suceda mucho menos cuando seamos adultos. Lo que iba a decir antes, nosotros nos lo hemos tenido que currar ya de adultos, bueno, tú no lo sé, yo, todo esto empezó, todo esto para mí empezó en el 96. La primera vez que tomé esencias florales y luego a partir del 2004 cuando empecé mi formación de terapeuta con Luis Jiménez y con Eduardo Greco y con... y no he parado. Sí, sí, igual, igual, lo mismo. Sobre todo cuando se tiene como objetivo, ¿no? O se pretende acompañar a otras personas. Bueno, ya como terapeuta eso es una obligación, tener un trabajo personal y terapeutas. Yo he perdido algún paciente porque se han enterado de que voy al terapeuta. se lo ha dicho alguien o se lo he dicho yo, ¿no? Porque mi terapeuta y me dice, espera, espera, ¿tú tienes terapeuta? Y yo, sí. Y dice, ¿pero tú no eres terapeuta? Y yo, sí. ¿Y tienes un terapeuta? Y yo, no, tengo cuatro. Tengo mi osteópata que me trabaja a nivel somatoemocional, tengo el naturópata que me trabaja a nivel físico y fisiológico, tengo mi compañero de terapia floral que me trabaja a nivel emocional y ahora mismo llevo o estoy empezando un trabajo trascendente o espiritual con una amiga que me está escuchando ahora de Granada, Luisa Estremera, que trabaja con regresiones y otras cosas. Y tengo cuatro. ¿Y por qué un terapeuta tiene que tener cuatro terapeutas? Porque me tengo que trabajar más que nadie. Claro, ahí está. Más que nadie. Que no hace falta que otra persona tenga cuatro terapeutas para comunicarse bien con su pareja. No, no hace falta. Pero si se va trabajando uno un poquito, un poquito, cada día, la comunicación va a mejorar. Va a mejorar. ¿No? Sí, así es. Sí. Dino, José Antonio, un caso, así para finalizar, un caso de consulta. Todo lo que cuento son casos de consulta. Sí, pero así con, no sé, que te haya marcado más. Tus ejemplos son muy visuales, o sea, hablan mucho. Bueno, mira, ahora mismo estoy llevando un caso de una pareja que se han juntado. Él viene con dos hijas, ella viene con una hija y se han juntado y lleva unos meses. Son dos personas que ya vienen con un pasado y él, tanto él como ella vienen con un pasado de maltrato. Ajá. ella de su ex marido y él de su ex mujer, ex esposa. No, no. ¿Qué pasa? Que están los dos de uñas. O sea, sin quererlo, aunque se gustan, aunque se quieren, aunque se aman, ¿no? Están los dos, sin darse cuenta, están los dos con un ego defensivo. Claro. Cuando algo les suena a lo de antes, saltan, pero, pero, en un segundo. Además, que ellos lo dicen, dicen, es que no puedo evitarlo, es que me retrotrae a mi experiencia anterior y como esto me ha hecho tanto daño, pues salto y no lo puedo evitar. Cuando me voy a dar cuenta, yo ya he saltado, mi ego ya ha reaccionado, ¿no? Aparte de un trabajo de comunicación, lo que están haciendo es un trabajo personal, individuo e individuo, persona y persona, para sanarse ellos. Si no se sanan ellos como personas, el nosotros que van a construir es muy insano. Ese es un caso, pero este es un caso de buena voluntad y de búsqueda de encuentro. Un caso que ya no llevo porque dejaron de venir, es un caso en el que la mujer está por por la evolución, por el crecimiento, por el encuentro, pero el hombre vive, ¿cómo decirte? Es la diferencia entre niveles de consciencia. Ella está en un nivel más alto, él en un nivel más bajo, él, como muchos hombres, dice, yo no sé cuál es el problema. No. Dice, no entiendo cuál es el problema, yo no tengo un problema. Y fíjate, tiene razón, él no tiene un problema porque él vive en su nivel de consciencia muy a gusto. Es la mujer la que quiere sacarle de su nivel de consciencia y llevarle al de ella para que puedan seguir juntos. Entonces, él viene al terapeuta y dice, mira, yo, si es que no tengo nada que decir, es que yo vivo bien, yo vivo la vida que quiero vivir. El problema lo tiene ella que no quiere vivir esta vida. Entonces, la comunicación siempre es un desencuentro porque él tiene cubiertas sus necesidades y tiene cubiertas sus emociones. Y es la mujer la que no. Pero se empeña y se empeña y se empeña. Al final, eso crea un desencuentro en el que cada uno se siente, ¿cómo decirte? Se siente herido. Ella, porque él no le entiende y él, porque ella no para de taladrarle la mente para que haga cosas que él nunca haría o diga cosas que nunca diría. Entonces, hay una incomunicación total porque es como dos hermanos siameses que quieren ir cada uno por un camino. Y no hacen más que tirar para un lado y para otro, tirar para un lado y para otro. Bueno, pues igual tenéis que operaros, separaros y ir cada uno por un lado. Bueno, pues, como ni siquiera hay comunicación para decidir si se quieren separar o no, siguen juntos y juntos y juntos y seguirán, ¿no? Cuando no hay posibilidad de comunicación, uno tiene que tomar la decisión. No vale esperar a ver si el otro o si la vida o si... Uno tiene que tomar la decisión. sino al final se está consumiendo un tiempo de vida aunque tengamos muchas las tiene nuestra alma pero no nosotros como cuerpo y... Entonces no esperes a que él tome la decisión porque él está donde quiere estar. Tómala tú que eres la que no estás donde quieres estar. ¿Sabes? Y esto tiene que ver con su falta de entendimiento. No tanto de comunicación que también como de entendimiento. Y son dos casos. Estas dejaron de venir porque les llevaba... La propia terapia les llevaba al conflicto. Ya. Porque como tenían que comunicarse y se comunican desde dos lugares diferentes pues no había manera. No había manera. Ay, qué complicado. Oye, igual da la impresión de que lo pongo yo complicado para luego vender la terapia pero no, somos muy complicados. Somos muy complicados. No, complicado en el sentido de pues lo que comentábamos al principio. Si ya con uno mismo, una misma la imagen que dabas de la pelota esta de la madeja de lana si tenemos nuestro nuestro lío de hilo con nuestros nudos si además está otro si contamos además todas las memorias que tenemos la energía del entorno ¿no? La familia el inconsciente colectivo las vidas pasadas esto y lo otro por eso darse darse permitirse pararse yo es que creo que eso es súper importante pararse ya sé que es difícil hoy en día pero la meta observación que tanto aconsejas tú observar qué siento en el cuerpo desde lo físico hasta intentar poner una palabra ¿no? Bueno, yo este nudo en la garganta que tengo ¿qué es? ¿qué le pondría? ¿rabia o tristeza o frustración o qué? Y a partir de ahí pues si no puedo pues pido ayuda voy a ver no sé a alguien y conectar por eso lo que hablábamos también de dar prioridad ¿cuál es la prioridad en la vida? ¿qué hay? Muchas veces sobrevivir claro Sí la chispilla pero esa conectar con esa chispa no sé cuando eras pequeño o pequeña que era lo que te ¡ay! qué guay ¿no? te maravillaba que digo yo que lo estoy poniendo muy bonito muy fácil y muy guay pero jolín hagamos por conectar con eso ¿no? con esa chispa de ahí todos estos encuentros contigo y con más gente y no sé interesarse a lecturas diferentes abrirse a horizontes aunque sean dos minutos al día aunque sean dos minutos que eso se saca se saca pues bueno no sé si quieres añadir algo más no que que nos vemos con la gente que está aquí y las que ven el vídeo que nos vemos en el próximo en el próximo programa ¿vale? un día quiero hablar de mis libros vale un día sí sí si tú sabes que mi espacio es tu espacio vale no dicen en España somos mi casa es tu casa tú sabes que aquí cuando cuando quieras tenemos pendiente también que según bueno queda eso este trimestre sobre la pareja queda el mes que viene y y después te apetecía hablar de cine que podríamos hacer un trimestre sí 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 pues hacemos un trimestre de cine y entre esto y el trimestre que viene cuando quieras Eva te quiero hablar de mis libros sí de por qué escribo de qué me impulsa escribir claro claro sí vale vale sí de cine me apetece mucho de verdad vale pues nada vemos agendas vale bueno muchas gracias como siempre José Antonio gracias a las personas que habéis estado ahí que habéis participado con vuestros comentarios y lo de siempre si tenéis alguna duda siempre podéis preguntar a José Antonio a través de su página web del correo electrónico sí del Instagram noray noray terapia floral terapia floral así es pues nada nos vemos dentro de un mes que nos vemos en el mes y y y y y y y Gracias por ver el video